Te sientes alejado de Dios Te sientes como demasiado malo Como una persona con mucho pecado Te sientes indigno de acercarte a Él Es como sentirnos así A ver, todos somos pecadores, ¿no? Dice la palabra de Dios Que todos pecamos Dice la palabra de Dios Que el más justo peca siete veces en un día Y aunque el pecado sea parte normal de nuestra vida Es común sentirnos mal cuando pecamos Sentimos que le fallamos a Dios Y sentimos que nos alejamos de Él Es normal que esto pase Y muchas veces nos dicen Bueno, te sientes alejado de Dios ¿Quién fue el que se alejó realmente? Nos preguntan ¿Quién fue el que se alejó realmente? Y pues uno se responde lo mismo No, pues fui yo porque yo pequé Fui yo porque yo hice lo que a Él no le gustaba Pero sabes Dios nunca se aleja de ti Es imposible alejarnos de Dios Porque Él está en todas partes Tal vez no nos hacemos conscientes De su presencia en nuestra vida O inclusive tal vez Sí, el pecado monta ese muro Esa barrera De comunicación Entre Dios y nosotros Sin embargo Dios siempre está A la distancia De una oración Y no sé Si recientemente pecaste Si hiciste lo que Con lo que vienes tanto luchando Si de pronto Vulneraste la confianza De esa persona Que tanto amabas Y que tanto te ama Si de pronto tomaste algo Que no era tuyo Tantas cosas que pueden pasar Pero te vuelvo a decir Dios está A la distancia De una oración Y esta frase no especifica No dice Dios está a la distancia De una oración larga No O Dios está a la distancia De una oración cortica No O Dios está a la distancia De una oración Siempre y cuando Te arrodilles Sobre Que se yo Frijoles Granos Algo de mortificación No Dios está A la distancia De una oración Y dice la palabra de Dios En el Salmo 51 Que un corazón Contrito Y humillado Dios No lo desprecia Dios No lo rechaza Cuando peques Cuando te sientas Alejado Cuando sientas Que has cometido Un error No le des la espalda A Dios Es incluso El momento ideal El momento perfecto El momento Más idóneo Para tu buscarlo Y decirle Señor me equivoqué Necesito de ti Necesito de tu perdón Necesito de tu misericordia Señor Jesús Necesito De tu amor Hoy Señor Jesús Dile Hoy Señor Jesús Yo quiero Cerrar Mis ojos Abrirlos del alma Ver tu hermosura Yo quiero Contemplarte Señor Yo quiero Contemplarte En los momentos En los que Más alejado Más alejada Te sientas de Dios Esos son los momentos En los que más Lo debes buscar Porque el está allí Porque es allí Incluso cuando más Lo necesitamos Porque Cuando los enfermos Entran en crisis Difíciles Cuando los enfermos Están pasando Por un momento Difícil de la enfermedad No dejan de Visitar al médico No dejan de tomarse La medicina Antes Y en esos momentos Más críticos Es cuando más Se deben acercar Al médico Y cuando más Deben seguir Sus instrucciones Así mismo Es con nuestro Dios Así mismo Es con Él Yo te invito Para que En este momento Ahí donde tú Te encuentres Cerres tus ojos Abras tu corazón Pones a disposición Para Dios Para que Él Venga en tu vida Y haga lo que Él tenga que hacer Y sincérate Delante de Él Dígale O dile Señor Me siento Alejado de Ti Dile Señor Me hace falta Escuchar Tu voz Señor Jesús Sé que pequé Pero no puedo Estar sin Ti Sé que me he equivocado Pero no puedo Alejarme más de Ti No puedo alejarme Porque sencillamente Tú estás En todas partes No puedo alejarme Señor Jesús Porque Tú eres Todo para mí Hoy vengo a rendir Mi corazón Y como dice el salmista Que Tú un corazón Humillado No lo desprecias Yo me postro delante De Ti Un corazón contrito Y humillado Hoy Señor Jesús Yo te entrego Mi corazón Y sea lo que sea Lo que haya pasado Señor Jesús Tú me conoces Sabes quién soy Sabes lo que me gusta Sabes lo que me cuesta Sabes cuáles son Mis luchas Sabes cuáles son Mis debilidades Y aún sabes Cuáles son Mis fortalezas Por eso Señor Me quito todas las máscaras Me quito todas las ganas De aparentar Y simplemente te digo Aquí estoy Aquí está mi corazón Sabes cuál es mi pecado Sabes cuál es mi situación Y lo que quiero Y lo que quiero es volver a Ti Para que me perdones Para que me tomes de la mano Para que me toques Y para que hagas de mí Lo que Tú quieras Dile Haz de mí lo que Tú quieras Dirígeme nuevamente A Tu camino Dirígeme nuevamente A donde Tú estás Dirígeme Señor Yo te necesito Dile Yo te necesito Yo te necesito Cierro mis ojos Y abro los de mi alma Para ver Tu hermosura Y contemplarte Cierro mis ojos Y abro los de mi alma Para ver Tu hermosura Y contemplarte Cuán grande eres Dios Cuán grande es Tu amor Y Tu fidelidad Es sin final Es sin final Cuán grande eres Dios Cuán grande es Tu amor Y Tu fidelidad Es sin final Es sin final Es sin final Ni lo alto de los montes Ni lo bajo de los valles Lo profundo de este mundo Nos podrán separar Fue la cruz Fue la cruz que Tú cargaste Y en ella Tu sangre Derramaste El amor El amor que nunca muere El amor que trasciende Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad Es sin final 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 Cuán grande eres Dile cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor y tu fidelidad es sin final, es sin final, es sin final. Dile gracias Señor por tu fidelidad, porque también dice tu palabra que así nosotros te seamos infieles, así nosotros pequemos e incluso vayamos en contra de ti. Tú no puedes ser infiel con nosotros, tú no puedes dejar de ser leal, porque tú ya te entregaste por nosotros. Gracias Señor por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu lealtad. Gracias Señor Jesús. Gracias porque me acerco delante de ti, tal y como soy, con mis problemas, situaciones, alegrías. Y ahora entiendo que aún en los momentos de más dificultad y de más pecado en mi vida, es cuando más me debo acercar a ti. Gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.